VmConnect, dada la contingencia a la que nos hemos enfrentado, nos ha permitido diseñar este nuevo modelo educativo flexible, el cual nos permite dos grandes modalidades. Una es 100% a distancia y la otra es semipresencial. Con ello damos respuesta a los diversos escenarios de movilidad y de salud de nuestra comunidad educativa. Se eligió Blackboard y Microsoft Teams primeramente porque Blackboard es un LMS y permite llevar a cabo de manera adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a Teams, es una aplicación de comunicación, colaboración y de fácil uso. Nuestros estudiantes estarán desarrollando las competencias del siglo XXI, como son la autogestión, la disciplina, el orden, la responsabilidad, la autonomía, por mencionar algunas. También las certificaciones laborales que actualmente se incorporaron al modelo hacen uso de plataformas para formar y avalar la competencia adquirida por los estudiantes. La exigencia es la misma, únicamente ha cambiado el delivery. Se ha innovado en la manera de evaluar, aplicando exámenes orales, proyectos integradores, portafolios de evidencias. Por mencionar algunos, actualmente hemos logrado, a través del Ceneval, mantenernos por segunda ocasión consecutiva como una institución número uno entre universidades públicas y privadas, al contar con 205 programas de alto rendimiento académico. Hablando de empleabilidad, en licenciatura ejecutiva, el 79% de estudiantes obtiene una mejora laboral. Puede ser un cambio de trabajo o un incremento salarial. Pero también es importante mencionar que el 85% de estudiantes trabaja en lo relacionado a su carrera. En relación a los apoyos económicos, se cuenta con el apoyo de beca, el cual se obtiene por mérito académico. También se cuenta con el apoyo de financiamiento. Sin embargo, es importante destacar que el 48% de nuestros estudiantes asume el financiamiento de su licenciatura. La adaptación de UVM a esta nueva normalidad ha sido de manera ágil, transparente y de mucha responsabilidad, con un objetivo muy claro, que es colocar el estudiante al centro y asegurar la calidad académica.